Señores que tal, muy buenas las tengan, el día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Macabro El día de hoy vamos a sacar, mejor dicho, abrir unas cajitas que están en los Bounty Charts, que están en los Dungeons Hay tres durante el día, tres diarios y quien lo case los tres pues ya la hizo Estos son los cofrecitos, voy a poner un pequeño video que hice con los Power Rangers en el cual estaban los cofrecitos Y en el momento en el que los matas con 20 hits, que tienen mucha flip, por cierto, es muy difícil darles Te dan uno de estos cajitas, me han dado bastantes y dije, ¿por qué no? Vamos a abrirlos a ver qué es lo que nos están dando Tenemos un Battle Manual Box, tenemos un Ingracia Agility Scroll Box, tenemos un Base Exp Box, Price Outer Box Blue Beer Box, Green Beer Box, Strawberry Juicy Box, Elixir Box, Zenibag y Jojo Silver Coin Bag Son estos ítems, creo que el Ingracia Agile no me lo dieron ahí, no me acuerdo cómo lo obtuve Pero bueno, de todos modos los vamos a abrir A ver, primero este vamos a revisarlo, nos dice que es Battle Manual Box Que tiene una Battle Manual con incremento de experiencia de 25% durante 30 minutos Vamos a abrirlo Nos va a preguntar otra vez, ya le voy a poner que sí y listo, miren, aquí está Un manual que lo voy a utilizar muy, muy sabiamente Después aquí tengo el Ingracia Agility Scroll Que no es, no me acuerdo que haya sido de los Bounty Shores Pero, ahí está, a ver, ahí está, level 10 ¿Cuántos me dieron? 10 también Bastante buenos, también les voy a sacar bastante provecho Esto es algo de lo que me estuvo intrigando No sé cuánta experiencia me dé, miren Yo tengo, bueno así lo voy a dejar, 26% Un poquito más exacto, dice que es base 26.2, vamos a dejarlo en 26 Soy nivel 90 de Renacido, ya de Assassin's Creed Así que vamos a ver qué es lo que nos da una misteriosa caja rosa Que contiene una considerable cantidad de experiencia de base Dependiendo de tu nivel en el que estés Vamos a abrirla a la de 3 1, 2, 3 Ah, por eso digo que aquí 1, 2 y 3 Ok, no sé qué pasó No me dio mucho, mira, .44% Yo pensé que me iba a subir más No fue una cantidad muy grande Bueno, no pasa nada No esperaba más Aunque bueno, para un low rate Está bastante bien, .44% No lo puedo negar Vamos a abrir otro price Orobox Que dice que contiene dentro Algunas piezas de metales Supongo que son Oridecon o Aluniums Vamos a darle Y... YoYo Gold Coins Ok, me dio YoYo Gold Coins Ahí está Moneda especial con la estampa de un YoYo O sea, la de un monito Puede ser intercambiada por premios especiales Con el NPC YoYo Gold Coins Exchange Ok, bueno, no sabía qué es lo que tenía A ver, este Blue Beer Box Una pesada caja de Aluniums Que contiene algunas cervezas azules muy frías Vamos a darle doble clic a ver qué es lo que trae No sé qué hacen las Blue Beers Vamos a darle clic aquí Dice que... It will freeze your soul Ok, puede congelar tu alma Esta bebida Y... Recarga de 50-70 de SP Ok, ya vimos qué es lo que tiene Bastante bien en un Low Rates De hecho, bastante bueno Si vas a aliviar solo Las Green Beer Box Vamos a ver qué es lo que trae Y son 50 Green Que restauran HP Wow, es muchísimo De 400 a 515 de HP Más aparte, si tienes puntos de beat Bueno, te aumenta por porcentaje más Por bonificación del estatus A ver, Strawberry Box Que dice que... Prácticamente trae fresas adentro Jugo de fresa, perdón Jugo de fresa Vamos a abrirlo Y en efecto Tenemos aquí algunas... Fresas Que restauran de 21 a 37 de SP Más lo que te dé de INT Si es que llegas a tener INT Ajá, este dije de beat Este también es de INT Te debe de aumentar A ver, Elixir Box Nos dice que es una caja mística Que contiene 4 diferentes Elixir Con increíbles poderes Vamos a darle doble clic A ver qué es lo que nos trae Wow, tiene 4 A ver, Elixir de Necromancer Que tiene un M-Attack Más 30 durante 15 minutos De... Que no sé cómo se pronuncia Fierce... No sé cómo se pronuncia Sinceramente Que aumenta temporalmente A el ataque en más 15 Durante 15 minutos Este que temporalmente Incrementa los efectos De las skills de Heal Eh... Ok, durante 15 minutos Un 5% Y Conservation Que disminuye el consumo De CP de las skills En 5% Durante 15 minutos Me gusta Está bastante bueno Voy a dejar el Zenibag Al final YoYo Silver Coin Bag Dice que tiene algunos YoYo Silver Coins Vamos a darle doble clic Aquí Y... Hasta se escuchó Un monito al final Aquí está YoYo Silver Coins Pueden ser usadas Y convertirlas en una YoYo Gold Coins Con el NPC YoYo Gold Coins Y... Es esta la... La Gold Coins A ver... Vamos a ver Zenibag Una muy pequeña Mochila Con... Eh... Que... Tiene prácticamente Zenibag 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 Y te da una cantidad Al azar Vamos a darle doble clic A ver qué es lo que nos da A ver, quítate tantito tú de aquí No, tú no te vayas a ningún lado Cross Eh... Sale Vamos a darle doble clic Y... ¿Cuánto Zenibag nos da? Espérame, espérame Tengo 690k La abro Y... Ok Me dieron 40k 690, 30 Sí 40k Bien, bien, bien Para los healers Está bastante considerable Me gustó No me acuerdo que tenga más A ver Creo que sí Voy a abrir mi cafra Storage Le voy a poner en cash Que es en donde se guardan Ah, miren Tengo aquí este Xbox Yo creo que lo voy a utilizar Este con mi monk Que lo estoy creando A ver Voy a abrir Estos también Si trae lo mismo Eh... Price order box Y... Dos jojo coins Ahí está Dos Una blue beer box Que... Ahí está Ya tengo 50 Tengo bastantes verdes Ya junté 150 Son potas Increíblemente Poderosas Están muy buenas Y las elixir Que voy a tener Dos de cada uno Pues bueno señores Eso fue el video de hoy No supe que... Eh... Que es lo que traían Algunas cajas Y dije Pues los voy a abrir Pero voy a hacer un video Para que la demás gente Que está jugando Macabro Eh... Sepa también De que se tratan Estas cajitas Y los bounty charts Vamos a ver Cuanta gente hay 422 personas Conectadas Me gusta Está bastante bien Está creciendo Este servidor Y pues bueno Ojalá les haya gustado Este video Dale un like Y suscríbete Si aún no lo estás Nos vemos Hasta un Siguiente video Chao A ver Voy a Voy a Pasarle Nada A ver A ver A ver Voy a salirme tantito Voy con mi monk Porque gasté Un librito De experiencia En el A ver Y quiero Abrirlo Este de aquí A ver Cuanto tiempo me queda 17 minutos Todavía tengo bastante Vamos a abrirlo Tengo 70% De nivel 81 Y Ok Me dio 4.3% Bastante bien Genial Bonito Hermoso Chulo Ah ya Si no voy a desperdiciar El libro de ex Teo Lo que te Teo Rojo Teo